Chincha vive una especie de bipolaridad climática, sí. Chincha Costa está de calor y Chincha Sierra está que se muere frío. Chincha Costa tiene temperaturas de 22, 25 y 26 dependiendo del día y Chincha Sierra tiene menos 7 grados en tiro. ¡Oh! ¡Qué increíble! Sí, aquí hay un distrito que también, por supuesto, pertenece a la región Inca, que estamos hablando de San Pedro de Huacarpana, está en la sierra, la zona más alta. Está usted hablando de 3,796 metros sobre el nivel del mar. Y ahí normalmente hay heladas. Ahora están en menos 7 grados centígrados, sobre todo en la noche. La queja del alcalde Noel Villegas Fuentes es que hace ya buen rato, se ha enviado un oficio al viceministro de Gobernanza Territorial. ¿Qué es buen rato, Manuel? ¿Precisa? ¿Una semana? No. Un mes, no. Mes y medio. Toma, esto necesito. Se viene la helada. Por favor, necesito protegerme. Bueno, más helados están en el viceministro de Gobernanza. Helado debe ser porque se han quedado, pero inmovilizados. Literalmente un hielo. No han hecho nada. No han movido ni medio dedo. Absolutamente nada. ¿Qué les han dado? Ni la respuesta. Ni la hora. Y por supuesto, ahora mismo hay complicación muy seria en esta parte del país. Claro que la primera respuesta tendría que dar, y eso yo voy a insistir, el gobernador de ICA. O sea, la primera respuesta, que para eso tienen gobernador. A gente salta con palo de garrocha de frente del distrito, al ministerio. Espera, 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 espera. No te esfuerces tanto, que no tienes que saltar mucho. Un salto más pequeño y vete a tu gobernador. Incluso un poco más pequeño y vete a tu alcalde provincial, que para eso están. Pero en fin, ninguno, ni otro, ni nada. Chincha abandonado.